¡Argentinos! Soy Máximo Ortiva Facho Y hoy es un día muy triste Quiero anunciar algunos cambios antes que lo haga la angure El litro de nafta en la República Argentina A partir de marzo va a costar 150 pesos Porque tenemos mucho motochorro Si ponemos la nafta a 150 pesos El negro empieza a andar en bicicleta o corriendo Y ahí es más fácil para la policía bonaerense Detenerlo, ¿me entiendes? Me dicen la inseguridad, Máximo Ortiva Facho Bueno, mientras sigamos teniendo una nafta barata Regalada como en este país No vamos a poder perseguir al chorro Por eso, a partir de marzo 150 pesos La nafta, la boleta de luz Va a llegar con el 400% de aumento Está gastando mucha luz el negro Y no necesita tanta luz Necesitamos un negro que ande con linterna Entonces cuando le vemos la linterna o fumando En una ciudad oscura, ¡pum! lo ponemos de una ¿Me entiendes? Con la luz no se puede hacer eso Y otra cosa más El negro es muy de tomar mate Le vamos a levantar un 1000% la factura de gas Que una familia tipo en la Argentina Pague 15, 20 mil pesos de gas Nos parece lógico, nos duele profundamente Pero el negro está todo el día tomando mate Y comiendo criollo Y cuando el criollo se coso, lo calienta Entonces no va a poder calentar más criollo No va a poder tomar más mate Y ahí el negro va al laburo y vuelve Son medidas que nos duelen muchísimo Pero hay que cambiar la república Bueno señores, ahora sí empezamos a hablar sobre la educación en nuestro país La educación está bueno un poco empezar a dialogar de lo que va a pasar el año que viene Porque el presupuesto nacional tiende a bajar en general los recursos para las universidades Y en algunos casos estabilizarlos Esa estabilización de recursos solamente alcanza para que se mantengan Pero no para renovar por ejemplo insumos Para renovar infraestructura Para darle lugar a más alumnos a que puedan entrar en la educación En este caso particular te vamos a mostrar Qué importancia le da a la educación nuestra sociedad Es una encuesta que vas a ver realizada en el centro del país Ahora vamos a ver los números de la encuesta en el centro del país En donde aparece justamente reflejado Qué nivel de importancia tiene la educación para nosotros, para los ciudadanos Mirá, la seguridad tiene el 41,5% La salud el 20,1% Y en el medio hay muchísimos tópicos Muchísimos temas que tienen que ver con iluminación Que tienen que ver con temas no solamente municipales Sino un poco más amplios también Que tienen que ver con la corrupción Obviamente que son temas que nos deben importar Pero cuando se le pregunta a la gente en todos esos temas El medio ambiente casi igual que la educación Es decir, son dos temas relegados En los cuales no hay por lo menos un eje En donde la ciudadanía diga esto es preocupante ¿Qué pasa con la preocupación en la cabeza del ciudadano? ¿Cuál es la preocupación de nosotros? Bueno, el 41,5% es la seguridad Y solo el 10% es la educación De cada 10 personas solamente uno dice que la educación puede ser un problema Esto lo lee un dirigente político Y dice vamos a recortar gastos en el Estado Entonces el gasto en vez de la inversión Se empieza a recortar en la educación Y capear Y estamos acá porque queremos que cambie la historia Porque realmente queremos construir futuro Y sabemos, como decía Sarmiento, que la educación es todo Alan, ¿cómo andamos? Buenas noches Tomás, muy buenas noches Analizaste el presupuesto del año que viene, ¿no? Así es, el presupuesto del año que viene Implica que se le va a hacer un ajuste a la educación Es el sector que se pone ahora el cinturón del ajuste Y que, atención, porque este ajuste es paulatino Primero, lo que tiene que ver con el presupuesto del año que viene Y también cuando uno ve la ejecución del presupuesto de este año Allí cuando uno empieza a ver el detalle Se va dando cuenta de que el ajuste va de a poco Empezó este año y sigue fuerte el año que viene ¿Cómo vienen los números, Miguel? A ver, contame Con educación y cultura ¿Cuáles son los números y cómo fue variando en estos dos años? Tiene que ver con los porcentajes del presupuesto de educación en PBI Vos fíjate, en el 2015 el porcentaje era el 1,69% 2016 era 1,60% Y en el 2017 solamente 1,56% Son datos del Ministerio de Hacienda y Proyecto de Presupuestos Fíjate cómo va bajando entonces en el año 2015 El 1,69% del PBI 2016, 1,60% Y 1,56% 2017, increíble, ¿no? Así es, y esto hay que aclarar es importante Este es el aporte de la Nación En cuanto a la educación El resto lo financian las provincias Y es lo que hace que se llegue al 6% que indica la ley De todas maneras, en el año 2016 Y este año no tenemos los datos de las provincias Por lo cual, no sabemos si se llega a ese 6% Que indica la ley de inversión de PBI en educación Y no, claramente no Hay una descentralización de la educación, de la salud Se le saca de encima el Estado Nacional en la década del 90 Los gobernadores aceptan Y ahora, con el recorte de los jubilados Exactamente lo mismo Los gobernadores aceptan lo que dice la Nación Sin embargo, ahora no denuncian extorsiones Los gobernadores están todos callados No denuncian extorsión Ni mucho menos presiones Fíjate que nos decía Macriani La educación siempre, cuando funciona Es la principal herramienta para igualar oportunidades Claramente es real lo que dice el presidente Lo que decía el presidente Esos preceptos son reales Eso nos llega a todos No es lo mismo un pibe de la 1-11-14 Que un pibe que tiene acceso a la educación privada De un pibe que puede mejorar sus estudios en el exterior De un pibe que tiene acceso a todos los libros que necesita A la computadora, a los idiomas No, no es lo mismo No salen de la misma línea de largada No, no pueden salir nunca de la misma línea de largada Entonces, si una persona sale de semejante diferencia con el otro Bueno, claramente que hay una desigualdad Y eso es lo que se está profundizando en este momento Miguel, decime los números Vamos a ver los números de las becas universitarias Que es lo que está pasando en 2017 Fíjate, becas universitarias en millones de pesos 2017, 1.447 millones de pesos Y para el 2018 va a ser de 974 millones Muchísimo menos Después vamos a ver los fondos para las becas Tienen que ver con más números de las becas universitarias En porcentaje del PBI En el 2015 era el 0,010% En el 2018 bajó mucho más En la proyección del presupuesto 0,008% Y por último vamos a ver las becas de las carreras prioritarias Mirá, fíjate En el 2015 438.592 2016 318.321 Y en el 2017 Solamente 244.444 Bueno, son las becas prioritarias Cómo han bajado Es impresionante Fíjate, ahí están los números Alan ¿No? Claramente es tremendo Más de 7.000 becas abajo Sí, estas becas se les asignan a las ingenierías Las materias que tienen que ver con matemática Y también con ciencias de la atmósfera Que son aquellas asignaturas Que el país entiende que son muy importantes Pero que también tienen muy pocos egresados Entonces se le da un incentivo a esos alumnos Para que estudien esas carreras Que son importantes para todos Así es Después lo que tiene que ver con becas Para personas de bajos recursos Esas rondan más o menos los 10.000 pesos anuales Estas rondan los 40.000 pesos anuales Y esos son los datos Que empieza a recortarse por este lado Por el lado de las becas Bueno, sin embargo En campaña La propaganda política de Durán Barba Rondaba por este lado Vamos a tener una educación Que forma a los chicos Para los desafíos del siglo XXI Con carreras técnicas Y escuelas públicas de calidad Se decía Muy bien se decía Que iba a haber entonces Un tema de inversión En escuelas técnicas Es decir Que había Iba a haber inversión En la técnica del estudiante Es decir Hoy hablar de computadora Digo El que no tiene computadora Está fuera del sistema No solamente del sistema educativo Sino del sistema en general Y Miguel ¿Cómo están entregando computadoras ahora? Mira La entrega de computadoras Vamos a ver Que tiene que ver con Distintos números Que van cambiando Aquí en este paño Primero vamos a ver La inversión en educación y cultura Que se contrasta Con el pago de los intereses De la deuda Es en el porcentaje de gastos En el 2010 Era un 6,7 Comparado con un 7,2% De la deuda pública Después en 2011 7,3 a 9,2 Fue variando bastante poco Entre el 2012 y 2013 En 2014 Ya era 6,2 a 7,7% En 2015 No hubo tanta variación 6,9 a 7,7% Pero fíjate lo que pasa Ya en el gobierno de Macri 6,1% Contra 14,5% Y después En lo que tiene que ver Con 2017 6,1 a 11% Claro No se han notado Saltos muy significativos En base a la educación Que daba el gobierno anterior Con el actual Pero esto tiene mucho que ver ¿No? Fíjate a dónde va la inversión A deuda extranjera A deuda pública Y fíjate cómo queda relegada La educación ¿No? Sí, así es Todo lo que tiene que ver Con abastecimiento De infraestructura En escuelas técnicas También bajó muchísimo No el presupuesto De este año Pero sí la ejecución Y prácticamente Si vemos estos gráficos Sabemos a dónde fue Ese dinero Que no se invirtió En las escuelas técnicas El año que viene También una reducción Importante En lo que es Escuelas técnicas En el presupuesto De educación nacional Te pido Jorge Por favor Nuestro productor ejecutivo Si tenés la placa De las computadoras Que entrega el gobierno Esto es muy importante También porque esto Le da inclusión A los chicos A los pibes Y a los universitarios Básicamente ¿Cuántas computadoras Se entregaba En el año 2015 438 mil 2016 318 mil O sea 120 mil computadoras Menos Y para el año 2017 Lleva 244 mil Es decir Se bajó Tremendamente La entrega de computadoras Esto hace A la desigualdad Y esto decía Justamente El ex ministro De educación Esteban Porque no tenemos Que dormirnos En la leyenda Del sistema educativo Argentino Hay que cambiarlo No sirve más No sirve más Un sistema educativo Entonces tenemos Que no cubre a todos Porque a la mitad Ni le da el título A los que cubre Los cubre mal Porque a los Que le da el título La mitad no les enseña Ni siquiera a leer Y además Esa mala cobertura La hace Aumentando Las diferencias Socioeconómicas Lo del presupuesto Es muy importante Cuando un gobierno Empieza a gobernar Muestra su ideología En base a donde pone Los recursos económicos Por eso era importante Ver la diferencia Que había Entre lo que se destinaba A deuda pública Y lo que se destina A educación Lo que se destina Por ejemplo A energía Y lo que se le destina A la salud Esto es muy importante Tenerlo en cuenta Ahí se ve la ideología De un gobierno A donde pone El foco El ojo Uno puede decir Tener buenas intenciones Pero si no hay Recursos económicos Inversión En eso que uno dice Que quiere que mejore Evidentemente Eso no va a mejorar Miguel ¿Cómo están las becas Para alumnos Con bajos recursos? Vamos a ver Como asigna El gobierno Este tipo de becas Mira Becas para alumnos De bajos recursos En el 2015 23.019 Y lo proyectado Para el 2018 Es solamente 19.257 Alan, esto es tremendo También, ¿no? Sí, exactamente Decíamos Que están cayendo En picada Las becas Para los alumnos De bajos recursos Se calcula En función De una planilla De ingresos Que hay por familia Dependiendo de Si tiene un integrante Dos, tres, cuatro Y este Es un dato alarmante Esto en relación A becas Para estudiantes Universitarios ¿Qué pasa Con la situación De las escuelas Y de las desigualdades Que hay en el país En las distintas escuelas Primarias y secundarias? Bueno, la ley nacional Hasta ahora Lo que se hacía Era En el contexto De la paritaria Se establecían Siete provincias Que eran Las que iba La nación A financiar Y a ayudar Con mayor presupuesto Bueno, a partir del año Que viene Esto cambia Esto cambia Y lo único Que se va a hacer Y en donde va a aportar La nación Es directamente A cada docente De todo el país Que cobre menos De la mínima Del salario mínimo Docente Se le va a aportar Esa diferencia Bueno, esto es importante Lo que estamos viendo acá No quiero irme del eje La beca para alumnos De bajos recursos ¿Para qué le sirve Un pibe de bajos recursos? Para tomarse el bondi Para comprarse El mismo libro Que se puede comprar otro Para llegar a la universidad Ni siquiera para eso Porque ni siquiera Alcanza para eso Pero es una ayuda Que le da el Estado A todos Para poder nivelar De alguna manera Tratar de nivelar Lo que son Las oportunidades Después Y si se van las becas Para los alumnos De bajos recursos Se va a esa igualdad De la cual hablaba Macri Y según él La abuela de Macri ¿Se entiende? Vamos, sigamos Porque son el ejemplo Para los chicos Todos los maestros Van a ser respetados Cuidados Y bien remunerados Y bien remunerados Ese es mi compromiso Vamos juntos La educación La ciencia La técnica La cultura Está siendo resentida En cuanto a presupuesto Miguel Decime un poco de eso Como viene a la mano Vamos a ver los presupuestos En las universidades ¿Cuáles son los porcentajes? En este paño Cómo van cambiando Y cuál es la variación La planilla Es de lo que tiene que ver Con el presupuesto 2017 Y del proyectado Para el 2018 Universidades nacionales En General San Martín Hay una variación Del 8,7% En 3 de febrero Del 14% En la del noroeste Del 9% En la del oeste Del 13% Y en Rafaela Del menos 0,02% Increíble, ¿no? Hay universidades Que bajan Porque estos cálculos No son en función De PBI Son en función Del monto específico Comparado del año pasado Con este Son montos que tienen Que aumentar Al ritmo de la inflación Una inflación Que el mismo proyecto De donde salió Este papel Tiene un número Que da Del 21% O sea, que para poder Igualar Los montos De este año Con los del año que viene Tiene que tener Un presupuesto mínimo De 21% más Bueno, lo que está Viendo acá Es la planilla Para el año que viene También del presupuesto Para el programa De incentivos de universidad ¿Cómo están bajando? 48 millones De pesos menos O sea, le restan El 24% Gastos Para ciencia y técnica También Le reducen Los gastos Para ciencia y técnica Reducen los gastos Para los hospitales universitarios En el 53% Sacan el 53% Del presupuesto Que tenían hasta ahora Los hospitales universitarios Increíblemente Hay un recorte Muy grande En educación Y en salud Seguimos viendo Dale Yo me comprometo A construir Los 3.000 jardines infantes Que faltan Que la mayoría 900 son de la provincia De Buenos Aires Para que tengan Sala de 3 4 y 5 Estamos hablando De 638.000 Niños Que no tienen hoy Igualdad de oportunidades Bueno, ahora vamos a ver Cuántos jardines Ha construido Después de haber prometido Eso El presidente Mauricio Macri Miguel Estos son los números De los jardines Vamos a ver Qué pasó Primero en el año 2016 ¿Cuáles son los porcentajes? Fíjate Los prometidos en el 2016 150 Los construidos Cero No es un error Es cero Directamente lo construido Vamos a ver En el siguiente año Si cambió En el 2017 O si hubo algún problema O un cambio de política Prometidos para el 2017 460 jardines Construidos También cero Bueno ¿Qué tenemos para decir De esto, Alan? Que es el presupuesto El punto que Más Que menos se gastó Durante este año Donde menos se invirtió Es en los jardines infantes 23% de ejecución Del presupuesto Este año Nada más El resto No sabemos A dónde fue ese dinero Claramente a los jardines El ministro de educación Finocchiaro Le consultaron Poco después de asumir Sobre este tema Y que dijo Que esto no se va a cumplir No se van a hacer 3000 jardines Lo que se van a hacer Son 10.000 aulas De 3 y 4 años En los jardines Que ya existen Bueno, o sea Que prometieron 3000 jardines Y no hicieron Ni un solo jardín ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Saben qué es lo prioritario Saben lo que vos necesitas Saben que vos estás Necesitando jardines Que estás necesitando educación Que estás necesitando salud Todo te lo prometieron Hoy no lo estamos viendo Fíjate, Alan El 20 de noviembre Estamos empezando a trabajar Las licitaciones Para empezar Cinco meses Cinco meses tenés Y vos ya estarías empezando A construir 3000 jardines Sí, que lo vamos a hacer modulares Bueno Jardines modernos ¿Quita tenés? ¿Existe la plata para hacerlo? Por supuesto que sí El tema es dónde la ponés Y por eso estamos acá Comprometidos A construir 3000 jardines En estos cuatro años Para que todos los chicos del país Puedan ir al jardín de infantes Desde los tres años Vamos a hacer 3000 jardines De infantes nuevos Perfecto Ya nos está acompañando En un ratito El rector de la Universidad de Quilmes Ya en un ratito Hablamos con él Pero vamos a cerrar este tema Habían prometido jardines de infantes Te habían dicho Que iban a terminar Con el fútbol para todos Porque de esa manera Iban a financiar Los 3000 jardines de infantes Que iba a hacer El gobierno nacional Se gastaba mucha guita en fútbol Y por eso esa plata Que iba al fútbol Iba a ir a los jardines de infantes Ya el fútbol No está en manos del Estado Ya está en manos de los privados ¿Dónde está esa plata? Porque los 3000 jardines de infantes No aparecen Miguel, ¿qué tenés por ahí? Tenemos, a ver Los números que tienen que ver Un poco con la deuda Y otro poco con los jardines Jardines prometidos Y realizados en 2017 Es lo que te estábamos contando recién Mirá Esto es la inversión En educación y cultura Versus Lo que tiene que ver Con el pago de intereses De la deuda Es lo que te habíamos contado Hace un rato Y te va a explayar Tomás Porque es muy importante esto En el 2010 6,7 a 7,2 No fue cambiando mucho En el 2013 6,9 a 5,9 Y después en el 2016 De 6,1% En educación y cultura Hay un 14% Destinado a la deuda Y también en el 2017 6,1 a 11% Y ahora vamos a ver Qué pasa con el fútbol En el siguiente paño Y cuál es la relación Con lo que te estamos contando Macri dijo Contra fútbol para todos Es lo que dijo Cada 35 millones de pesos Que destinamos Puedo hacer un jardín De infantes menos Vamos a ver si eso es cierto Estamos con el rector De la Universidad de Quilmes Lo vamos a saludar Porque nos vamos a ir a la tanda Simplemente en un ratito Vamos a analizar Lo que está pasando Con la educación Queremos una reflexión Un análisis De lo que acabamos de contarte Alejandro ¿Cómo anda usted? Muy bien Buenas noches Bueno, lo que te quería decir Es básicamente lo siguiente No te dejes mentir más Puede parecer una realidad Decirte que 85 millones de pesos Es un jardín de infantes Pero después a ese jardín de infantes Hay que bancarlo Hay que ponerle profesores Hay que ponerle auxiliares Hay que ponerle recursos económicos Para la energía eléctrica Para el gas Para absolutamente todo lo que tiene que ver Con el funcionamiento De ese jardín de infantes Por eso uno puede hacer jardines de infantes Pero después hay que destinarle un presupuesto Mauricio Macri te dijo Que de cada 85 millones de pesos Que se iban para el fútbol Para todos Iba a ser un jardín de infantes Y él sabía que no lo iba a hacer Porque no era solamente Construir un jardín de infantes Había que llenarlo Había que darle contenido A ese jardín de infantes Y ahí está la inversión Verdadera del Estado ¿Y sabes por qué te mintió? Porque él sabía Que eso no lo iba a poder hacer Porque ya lo había dicho De universidades Dijo No podemos hacer universidades Por toda la República Argentina Porque después hay que llenarlas Y él decía que Los anteriores La habían llenado con militantes Para pagar militantes Por eso no iba a hacer jardines de infantes Él lo sabía Pero te mintió Fíjate Nos vamos a la estanda Y sabonemos Ahora dicen también Que los medicamentos genéricos Los hospitalarios También aumentan Y bueno, ¿qué querés? Tiene que tener todo gratis Claro Pagá algo, negro Por favor Te regalan la luz Te regalan el gas Mira el esfuerzo Que ha hecho Aranguren Para que el gas Cueste una fortuna Y sea Bueno, sea cool Viste la gente bien Porque negro calefaccionado Era un peligro Sí Era un peligro Aparte había gente Que se internaba Por el aire acondicionado Ahora en verano Se inventan enfermedades Se internan Claro Y por algún lado Hay que cobrarles cosas Entonces te aumentan El medicamento Para poder pagar la luz Porque el negro internado Tiene aire acondicionado Y yo por los otros días La fui a visitar a la Yoli Que se internó En un hospital público Y le digo Yoli, ventilador, mi amor Lo estamos pagando Todo esto Y dice No, tengo que estar fresca El médico me ha dicho Pero el médico puede decir Cualquier cosa Pero con un ventilador Alcanza, mi amor Y si no te alcanza Para los medicamentos Y bueno No te internes Hacen medicina ambulatoria Viste, que se yo Si te aumentan el suero Viste, bueno Comete un plato de lentejas Que se yo Todo por vena Poneme un cuarto de helado De San Bayón También, por favor Todo el mundo quiere Todo por vena Todo por vena Che, coman Y déjense de joder Viste, por favor Qué programa de mierda Denunciando estas cosas Bueno, estamos justamente Con Alejandro Villar Que es el rector De la Universidad Nacional De Quilmes ¿Cómo anda Alejandro? ¿Bien? Bien, bien, bien Bueno, cuénteme un poco A ver cómo está viendo La situación De presupuesto Para las universidades Bueno, el presupuesto Para las universidades Es sustancialmente menor Al que el consejo De rectores pidió El consejo que reúne A todas las universidades Pedimos 7 mil millones de pesos Más de lo que ha ido Al Congreso Estamos pidiendo También en el Congreso Que esto sea tenido en cuenta A la hora de la distribución De los recursos ¿Y por qué? ¿Para qué piden más? Bueno, fundamentalmente Uno tiene que pensar Que la universidad crece Tenemos cada vez más alumnos Hay cada vez más carreras Los gastos de funcionamiento Son cada vez más caros Uno puede observar El crecimiento de las tarifas El crecimiento de los servicios Y además Se necesita inversión Se necesita inversión Para poder sostener Lo que nosotros tenemos Digamos, equipamiento Necesitamos también Los recursos suficientes Para la investigación Para hacer la extensión Para poder funcionar Como realmente Se necesita Que una universidad funcione ¿Cuál es el gasto Que más impacta En la universidad? El personal ¿Y cuánto va a ser el año que viene El aumento aproximadamente? ¿De cuánto se está hablando? El aumento ha variado Depende de distintas universidades Pero tengamos en cuenta Que en ese aumento Está incluido el aumento paritario Que fue del 25% Si a uno le dan el 25% Más o menos Nos están dando la mitad O menos plata Que el año pasado Para funcionar A ustedes A la Universidad Nacional de Quilmes Están dando el 25% Y hay universidades Que le están dando el 8% El 0,2% Sí, hay otras que están menos Está muy complicado eso Es muy complicado En el caso De la Universidad de Rafael Es una universidad Que está empezando Que ya tiene unos pocos alumnos Pero seguramente Eso deberá ser revisado En el Congreso ¿Y con quiénes hablan los rectores? ¿Con quién miembro Del gobierno nacional? Nosotros hablamos Con la Secretaría De Políticas Universitarias Tenemos un diálogo con ellos Y bueno Luego elevamos Los pedidos Que corresponden Y bueno El Ministerio Hace su presupuesto Lo envía al Congreso Y bueno Nosotros vamos al Congreso A hablar también Con los legisladores Para ver Si pueden hacerse Algún tipo de mejoras En algunas áreas Porque a esto Lo vota también La oposición No solamente cambiemos No, no, no El presupuesto universitario Es aprobado por las dos cámaras Por el Congreso de la Nación Y entonces ¿Cómo van a ser? Bueno Yo diría que hay Tres situaciones De universidades Están las universidades Consolidadas Que en realidad El aumento presupuestario Lo que hace es Bueno Tenemos menos plata Digamos Las que estamos funcionando Las que están en serios problemas Son las universidades Que estaban creciendo Son las universidades Que han sido creadas En las últimas décadas Y que estaban creciendo Entonces Están desplegando Sus carreras Necesitan más dinero Porque necesitan Responder a ese crecimiento Pasan de tercer a cuarto año Entonces tienen más alumnos Estamos en una situación En el sentido Distinta En un sistema Muy heterogéneo Alejandro Muchísimas gracias Por haber venido Fue clarificador el tema Bueno Muchas gracias Gracias por haber venido Hoy pasaba el rector De la Universidad Nacional De Quilmes Y ahora cambiamos de tema Miguel Dare De la Universidad Nacional De la Universidad Nacional